familia amigos todos gracias por siempre estar a nuestro lado sin ustedes no hubiésemos podido seguir adelante gracias por caminar junto a nosotros en esta etapa de nuestras vidas somos la promoción Marta Uncevar de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UNI y queremos que tú también seas parte de nuestro éxito te queremos invitar a nuestras ceremonias de graduación siguiéndonos en vivo y en directo a través del canal de APG Graduaciones síguenos en youtube como APG en vivo y no te pierdas de esta gran transmisión en vivo juntos lo logramos y juntos lo festejaremos APG Graduaciones siempre con los mejores gracias